Recuerdo que pasé muy nervioso todo el día Y el resto de la semana, ¿a quién pretendo engañar? Si mi corazón latía, con más fuerzas, con más ganas Casi acercaba el momento de decirte todo aquello Y lanzarnos al incierto por un beso Recuerdo que miré aquel reloj de pared Las 3.40 más